Durante todo el mes de agosto, Rafinata liquida la totalidad de la colección otoño-invierno con precios excepcionales que incluyen estos descuentos y promociones. Por compra de contado efectivo 40%, con débito 30% y con todas las tarjetas de crédito 20% y 3 cuotas sin interés. Todos los tapados valen la pena, son prácticos y clásicos. Texturas de paño de lana, algunos combinados con pelo, otros con detalles de eco cuero, para llevarlos ahora y usarlos siempre. Camperas, Montgomery's, Blazers y Trench también se van con estos precios que propone la liquidación. Pantalones de jean en todos los diseños, rectos, chupines y oxford, de gabardina con spandex y también de corderoi. Las calzas, abrigadas e hiperprácticas son prendas comodines que quedan bien a toda hora y la versatilidad que las caracteriza permite múltiples combinaciones con remeras, camisas y suéteres. Los trajecitos con pantalón o pollera siempre están vigentes y las responsables de este espacio de moda trajeron todos los talles, también los especiales que son muy solicitados para usarlos con camisas, blusas de gasa y también con prendas básicas. La colección de fiesta también está incluida en las rebajas, vestidos cortos y largos, palazos y chaquetas, además de los monitos estraples, todos combinados con toreritas de piel ecológica. La liquidación está en pleno auge y los precios con bonificaciones son únicos. La oportunidad es ahora.